Pues buenas tardes, soy Traxium y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a echarle un vistazo a qué está opinando la gente de Imperator Rome, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a las páginas de OpenCritic, a la de Metacritic y a las reviews de Steam, ¿vale? Pero yo creo que más o menos he acertado en mi review, hay varios puntos que suelen ser comunes en gran parte de las mismas, aunque ya veis la diferencia jugadores-crítica, ¿vale? Y también hay cosas que obviamente yo no he mencionado, que las he mencionado algunos de ellos, así que vamos a ver algunas, a ver qué tal, qué ha pensado la gente Y ya partimos con OpenCritic, ¿vale? Que es una página en la que cualquiera puede escribir una crítica, se ve que es como más abierta que Metacritic y esas cosas Y parte con 83 puntos de media de las críticas y un 85% de las personas que lo recomiendan, ¿vale? Y como aquí están básicamente las mismas que están en Metacritic, pues no lo vamos a mirar muy profundamente, ¿vale? Pero hay juegos en los que suele ser más interesante mirar OpenCritic que Metacritic En fin, Metacritic, aquí lo vemos bastante más claro, la diferencia entre la crítica y los jugadores, ¿vale? La crítica le ha dado un 82 de media entre 14 críticas y los usuarios le han dado un 7,2 entre 36 críticas, ¿vale? Obviamente no todo el mundo que ha escrito una crítica lo ha puesto en Metacritic, ¿vale? Pero sí que es un buen indicador de cuál es la media del juego, ¿no? De hecho, este queda como uno de los veintitantos mejores juegos del año en PC, o sea que no está nada mal realmente Es muy buena nota, pero quizá yo pienso que el 82 es un poco hinchado ¿Y por qué pienso que es un poco hinchado? Porque en general la crítica lo que hace es tratar con un juego cuando le viene, ¿vale? Cuando va a salir No suelen seguir la evolución de todos los juegos En ese sentido, la crítica habrá jugado al Crusader Kings 2, al EU4, etc. de lanzamiento Entonces no saben quizá cómo están esos juegos ahora mismo a la hora de analizar Imperator Rome Y no lo tienen en cuenta De hecho, muchas cosas que van a ser comunes en las reviews de los usuarios Es que hay muchas funciones que ya están disponibles en EU4 y en CK2 Que no están disponibles en Imperator Rome de lanzamiento Y esto da lugar a pensar dos cosas La primera, que lo van a vender por DLCs Y por tanto ha sido deliberadamente extraído el juego Lo cual es un poco siniestro las cosas como son Y la otra opción que da a pensar es que no han podido estar en el lanzamiento Y se van a añadir de forma gratuita en algún parche Como vimos en aquellas cuatro cosas que no iban a estar en el lanzamiento del juego Y bueno, vamos a echar un vistazo a algunas de las críticas de la prensa, ¿vale? De los profesionales Y por ejemplo Gaming Nexus le da un 9,5 Y dice que es un buen juego con una gran profundidad Y que es lo que puedes esperar de Paradox, ¿vale? Juegas una vez o dos, solo por diversión Entonces es cuando coges una guía de estrategia Y te vas a aprender a tope las mecánicas Bueno, esto obviamente son las introducciones Habría que entrar a la review a ver qué piensan más en profundidad, ¿no? PC Gamer dice Es un gran juego inventivo Y es la razón por la cual no estoy durmiendo estos días Es brillante Y le mete un 9,2 De Indie Game Website le mete un 9 Y dice Es básicamente un buen juego Un muy buen juego Especialmente si tienes paciencia y buena cabeza para los números Bueno, no creo yo que sea tan complicado este Imperator Rome de lanzamiento Pero bueno Y general le mete un 8 más modesto Y dice Imperator Rome Empaca más sistemas estratégicos interesantes Y detalla entre su sandbox histórico Que es una simulación cuya interfaz es muy útil Pero que produce Si no, que la interfaz es muy útil Pero que produce Con plots excelentes Con plots políticos Y guerra, ¿no? Yo pienso que Especialmente La interfaz del juego ha sido lo más criticado Que no está a la altura de otros juegos previos Pero bueno PC Games N Creo que es PC Games Network Le mete un 8 también Y dice Imperator crece en escala De sus primos hechos con Clausewitz ¿No? Pero También crece en profundidad Y es más salvaje que nunca Pero Hay un juego de gran estrategia Con años y años de juego Listo para ti GameStar le mete un 7 con 8 Y dice Todo esto es muy sólido Pero Aquellos que hayan estado esperando Un nuevo hit ¿No? Por así decirlo Un nuevo gran juego Pueden estar decepcionados Los veteranos En contra Se sentirán cómodos En el juego rápidamente Pero los nuevos Seguirán luchando Con el mismo Porque muchas de las nuevas reglas No están muy bien hechas Dice Bueno Pues eso es verdad Que los veteranos estarán Sin duda En seguida cómodos Mucha gente que tengo en Steam Ya lleva 10 horas jugando al juego Y salió ayer A las 6 de la tarde Y esto lo estoy grabando A las 11, 12 de la mañana En España Y hay gente que se ha metido Un buen vicio Entonces Yo que sé Y Gamer Punto No le mete un 5 Un 5 creo que es un poco Corto Pero bueno En fin Imperator Rome es un juego masivo Pero que cae corto En comparación A otros grandes títulos De Paradox Como Crusader Kings 2 O Europa en Series 4 Tiene una Uy Una interfaz Fuera de De fecha Es decir Desactualizada Está rota Y Básicamente No funciona A pesar de que tiene Un nuevo Y maravilloso Mapa de campaña Y un nuevo Y Un inventivo Sistema de comercio Esta persona Ha gustado el sistema de comercio Como a mi Aunque bueno Hay personas que no les ha molado tanto Imperator intenta ser un poco De todo Un juego De estado Y familiar ¿No? Pero en su persecución De este De este objetivo No termina siendo Ninguno de los dos Es cierto que No termina ni siendo Un Crusader Kings 2 Ni un Europa en Series 4 Pero yo creo que han dado Con una buena identidad Yo creo que un 5 Realmente se queda corto Pero bueno Es cierto que Que la interfaz No termina de funcionar De hecho Algo que se me olvida A mi comentar En la review Es que Por ejemplo El botón De la pestaña de decisiones Es algo Super inútil Es como un botón Que estás viendo ahí Todo el rato Y las decisiones Vas a utilizarlas Dos, tres veces En una partida Cuatro o cinco Como mucho Y es un botón Que está ahí presente Todo el tiempo Entonces Típica cosa Que no es un muy buen Diseño de interfaz ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero bueno Y aquí Reseñas de usuarios Solo hay cuatro Pero bueno Son bastante Bueno Ahora hay una más He metido una quinta Son bastante más críticos ¿No? Dice En Buflón 1 Le metí un 10 Y dice que es un Una buena entrada En el periodo de la antigüedad Por parte de Paradox Y la gente se queja De que no tiene Tantas características Como CK2 Y EU4 Porque Y dice que Estas personas Se olvidan De que esos juegos Han tenido años De desarrollo ¿No? Pos lanzamiento Yo lo que le digo A Muflón 1 Muflón Bueno Como se llame Yo lo que le digo Es que está muy bien Que CK2 Y EU4 Hayan llegado a ser Juegazos Con el tiempo Pero si Paradox Sabe por qué Son juegazos Por qué no se curra Imperator Para que desde el lanzamiento Ya lo sea Tío ¿Qué necesidad hay De lanzarlo ya Y no a finales de año? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé En ese sentido Podría ser un juego Muchísimo más sólido ¿No? Janslock dice Que el juego Está vacío Cuando juego con Roma En el tutorial No pasa absolutamente nada Hay algunos eventos Poco interesantes Que simplemente Estás de acuerdo O no estás de acuerdo En las decisiones Los personajes No tienen espíritu El mundo No tiene vida Y vale Me salto del tutorial Y empecé un nuevo juego Y ha pasado lo mismo Desafortunadamente Dodger dice Este juego se siente Como una copia Como un copypaste De juegos anteriores Bueno No creo yo Que esto sea real Dice básicamente Que esperemos A que ya tenga Varios DLCs Y Buggy999 Dice He esperado Al lanzamiento De este juego Durante meses Soy un gran Fan de Paradox Es No tiene Carece de alma Totalmente Lleva 4 o 5 horas Ya entiendo Lo que pasa Es aburrido Seco Y no tiene imaginación Funciona terriblemente Tiene un ordenador Potente Y no le va Muy bien Y le ha costado 46 libras Que es bastante pasta Que son los 55 euros Aquí en España Es bastante pasta Y no está contento Con lo que le ha dado El juego De momento Y básicamente Por el gamer 42 Dice que no le ha funcionado Bien la instalación Voy a echar un vistazo A las de Steam Que creo que estarán Más equilibradas Vamos a empezar Por las españolas Poncho dice Que ha superado Sus expectativas Que eran muy altas Juegazo Vale Lo deja por un rato Para ir a ver tutoriales Que en juego Europa en el Salis No se sentirá Muy perdido Está bien traducido Al español Eso es cierto Tiene una buena traducción Al español Pero yo insisto En que la traducción No habría que ponerlo Como algo positivo Sino como algo Que tendría que estar Obligatoriamente ahí Y que en el caso De ser una mala traducción Tendría que ser Un punto negativo Pero la traducción Es algo que tendría que estar De base en el juego Bien hecho Y que no tendríamos Que verlo Como algo positivo Obviamente Hay que Darle un aplauso A Paradox Por haberse currado Por fin Una traducción en español Pero bueno La gente diciendo Está traducido en español Latino A ver Cabezones Que gilipolleces es Si tú coges el juego Y está en español Entiendes lo que pone Perfectamente Te puedes relacionar Perfectamente con el juego Que problema hay De que en la En Steam Diga que está en latino Si es español Igual para todo el mundo Tío En fin La gente que me pone Nerviosa ¿No? Neranda Dice A pesar de que la descripción Bueno Se está viendo esto bien Si, si que se está viendo bien Bueno Puedo ampliarlo un poco Realmente A pesar de que la descripción Pone que no está en español Está en perfecto español Y es un juegazo Bueno Parece que la gente española No es tan crítica Le metió un 8 de 10 Zorro dice Buen juego Excelente ambientación Pero se siente que van a añadir Algunos DLCs A añadir más contenido ¿Me vas a decir tú En qué se nota Que van a meter DLCs? ¿Vale? Porque más allá de las Eh Más allá de las Religiones No veo como nada Súper obvio En lo que vaya a ver un DLC Como pasa en el Joy 4 Etcétera Pero bueno Obviamente Yo estoy en el bando Que piensan que al juego Le hace falta más VD y interior a los países ¿Eh? Porque Básicamente Tras las primeras horas del juego Cuando ya está mid game Se vuelve aburrido Es algo que os dije en la review Así que bueno El juego en sí es bastante bueno Está Dice Calt Está muy inadaptado a la época Y sigue los preceptos básicos De U4, CK2 Y un poquitín de Stellaris Dos años más Y estará completísimo Tío No me puedo recomendar un juego Si me dices que dentro de dos años Está completo El Dagar no le ha gustado Eh Juego inacabado Como siempre Parox sabe hacer las cosas Tiene ideas Y decenas de juegos a sus espaldas Problema Nos toman por tontos Todos los juegos mencionados anteriormente Disponen de mecánicas Ideas y conceptos Que sencillamente Se han borrado de este juego Esto Esto es Aquí yo creo que el Dagar da en el clavo Dice Se han apartado deliberadamente Para venderlos después En forma de DLC Puede ser Puede ser que se han apartado deliberadamente No lo sabemos Pero yo creo que esto es donde Da el clavo Y por eso Eh Es el gran descontento Que tengo yo con Imperator Rome Que se Hayan Que haya Eso Funciones que sabemos Que están bien Del CK2 Y del EU4 Y que no se hayan metido aquí Pues es Cuanto menos Sorprendente Pero bueno Calvin J. Candy Esto está en inglés Bueno pero dice Un buen Un muy buen juego Me está encantando Y Da exactamente Lo que prometió Y lo que pudimos ver A través de Un montón de diarios de desarrollo Y vídeos de Youtube Esto es verdad Supongo que nadie Nadie se lo O sea Lógicamente Por lógica vamos Nadie se lo ha comprado Sin saber lo que es Porque información Ha habido por un tubo ¿No? Lo mismo que a Stellaris Le faltan cosas básicas Como poder cambiar Los mapas interactivos La interfaz en comparación Con el EU4 Del CK2 No tienen nada que ver La interfaz No la interfaz Y la ausencia de características Es lo más criticado Este señor Vlad Rendax Not yet Camar Camaradin No sé Os recomiendo Encadecidamente Que esperéis Comprarlo un par de meses Totalmente de acuerdo Da la impresión De que lo haya acabado Con prisas Y obviamente Le falta contenido No estoy diciendo Que sea un mal juego A lo contrario Pero sus hermanos mayores Están años luz Faltan mecánicas esenciales Que se añadirán A bases de DLC No merece la pena Los 50 euros Que he pagado Me anda mal Bueno Problemas de rendimiento También Eso espero Que lo cambien Con el tiempo Realmente Y bueno Un poquito más En las reviews Españolas No vean Si nadie Que se lo haya currado En plan increíble Bueno Vamos a echar un vistazo A las de los gris Hay varias en chino Y en ruso Pero bueno Esta es la más Vistosa que he visto En inglés Tiene 576 Aprobaciones Esta review Pero bueno Dice Es la primera vez Que he escrito Sobre un juego En 35 años Jugando Wow Vale El juego Sufre de un montón De problemas Algunos de los cuales Ya estaban En el primer juego De Paradox De Roma Es uno de mis Períos favoritos Como pasaba Con Sengoku He jugado Juegos de Paradox Desde el EU2 Bueno La interfaz Es básicamente Basura Es fea Aunque esto No es un gran problema La información Para hacer decisiones Durante los eventos Realmente está disponible Para ti Gestionar las familias De sus personajes Es difícil Dado como se presenta La información Aquí tienen mucha razón Pero aunque Lo único que haces Es hacer clic De un elemento A otro No puedes simplemente Hacer clic en un botón Para volver A un momento anterior Eso es verdad No hay una pestaña De retroceso Y eso es algo Que tendrían que matar Pero un juego De esta complejidad Esto está desgraciadamente Roto ¿Vale? Dice que incluso El Victoria 1 Era más fácil De jugar Los personajes Están muy Detallados En términos De mecánicas Pero Podríamos esperar Algo similar En CK2 Y la verdad Es que no he pasado Mucho con ellos El tutorial Es insultante Porque es incompleto Y te enseña Muy pocas cosas ¿Vale? Al final del día Estamos viendo Un juego mediocre Que ha mezclado Cosas de juegos Anteriores de Paradox Con una skin De la antigüedad Tardía Bueno Tristemente No es un juego Para mí Bueno Juega muchos juegos De Paradox Etcétera ¿No? Bueno Juega entre 3000 y 4000 Mil horas De Paradox Está Sin pulir El juego Dice Le falta Personalidad La interfaz Parece que sea De un modern De una compañía Profesional Y tiene muchos Sistemas de juegos Previos de Paradox Pero Carece De su profundidad Bueno Dice Las armadas Transportan tropas Es el único Uso útil Que le he conseguido Dar Pues en fin Chicos Parece que la gente Se está mostrando Especialmente Crítica Nuevamente Por la Falta De De eso De mecánicas Que le hagan sentir Más únicas De Una especie De De personalidad Propia Para el juego ¿Vale? Y bueno Una serie de características Que estaban en juegos Anteriores Que no han terminado Estando aquí Es decir Que parece que Para algunas personas Queda un poco En territorio De nadie En fin Yo creo que Con algunas Actualizaciones Va a estar mucho mejor Pero bueno Ya sabéis que mi opinión Es no comprarlo Ahora mismo Dicho lo cual Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.